muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Descurso de la Fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Skyrim, estamos en Skyrim edición especial y en esta serie de Hardcore, no sé dónde yo lo paso fatal, lo paso de maravilla, pero deciros que he desinstalado todo el juego seguía fallando el Skyrim Street Station, luego lo que es la semana pasada, no sé qué día, fui a mirar y el WALA lo actualizaron, se ve que Skyrim se actualizó a una versión nueva y el Skyrim Street Station, el que estaba, no funcionaba y claro, para gente como yo, que hacemos series y subimos series todavía de Skyrim al YouTube y eso, pues, nos toca mucho la moral, sí, bueno, voy a mirar esto, aquí está todo toqueteado, porque, como he dicho guardar al pausar, no, espera, como he dicho, desinstalar el juego, todo esto se reinicia todo esto a mí me gusta tenerlo al máximo, todo esto, todo esto me gusta tenerlo así subtítulos ahí, ahí, profundidad del campo, de repente lo voy a dejar ahí sonido, maestro, la voz de azul y la tope, música ahí, pisadas, efectos, vale, ok, así, suficiente si se escucha muy alto la música, para el siguiente capítulo la bajaré, o bajo el maestro directamente, que el maestro es, controlo todo esto bueno, a ver, eh, dijo, dijo esto, sí, ahí está, vale, en fin, aquí está Katarina, si ves un cambio es que puede que algún modo de que esté todo mal, en fin, eh, qué mono es eso, je, bueno, no sé cuándo te dará esta serie, puede que de aquí no salga con vida, pero da igual, con este personaje tengo pensado hacer un par de cosas más, pero tengo pensado hacer una serie de los mods que uso, vale, enseñaros que haga un capítulo, no sé cuándo durará cada capítulo, a lo mejor son de 10 minutos, eh, depende del mod, pues, eh, por ejemplo, el que le dice en especial, que estoy usando ahora mismo pues, estos mods, pues subiré estos mods, y os enseñaré una pequeña serie de los mods que uso vamos a ver y en la descripción pondré lo que es el link de cada cada mod si me trabo y me quedo callado a veces es porque estoy mirando a ver si hay alguien por detrás mío bueno, y como veis, el Skyway funciona ahora ves, el de abrir se abre perfectamente, no tarda un siglo es bostezado, quiere decir que tengo sueño ay, también tengo hambre, tengo sueño, tengo sed, tengo hambre me casi senté lo que se venía y no encontraré aquí una camita no bueno, tengo en el mod de, otra vez instalado, el de la tienda de campaña saco de dormir, eh, mochilas, etcétera, etcétera, etcétera y estoy por activar, aquí, en esta serie, en el capítulo 30 y muchos, porque lo tengo instalado ya el mod de hipotermia, estoy pensándolo, mucho sería un, si sobrevivimos en esta cueva, sería un grado más de dificultad al juego, porque puedo morir congelado vale, creo que ya estoy llegando a la zona de los esqueletos, puede ser vale, ahí abajo y veo un grito no, a que me estoy equivocando de cueva no, 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 ahí hay el fondo de los esqueletos, ya yo veo esqueletos, dale amor, le he tocado uy, es que estoy echando martigao ay, ¿por qué hacéis un esqueleto? ay, ¿qué es eso, por hoy? o, o, oye eso, quédate ahí, quédate ahí, listo quédate ahí. No, no, déjalo, 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 que es muy listo. Que es muy listo. Y leíos de ahí, tontas, que véis a morir, ¿qué más? Estas son tontas. Bueno, tenemos las flechas, el arco paso. Gira, gira, gira por acá. Lo muero del fondo, del fondo. Creo que es un clown, ¿puede ser? No, es un esqueleto, no, el médico. Toma, mucho pego. ¿Qué hago con mi gacha? Porquería. Vale, pero hay uno que está tirando flechitas, el colega, el colega de los niños. ¿Por qué no puedo cambiar? Claro, estoy con el banco. Bueno, vamos a ver. Si sobrevivo esto, quiero un pi... ¡No me empujes, hija de Putin! ¡Hija de Putin! Me voy a morir quemado por culpa de... No sé quién me ha empujado. ¿Quién me ha empujado? No lo sé, Lidia. Te voy a matar, Lidia, te voy a matar. Te voy a pegar una paliza, Lidia, que te voy a sentir. Me he empujado hacia las llamas. Por aquí no hay nada, ¿no? Por favor, me voy a ir por aquí. Paso del rollo de las llamas. Aquí está de Putin, Lidia... Ya quedamos amigas, pero... Veo que no, ¿eh? Veo que me quieres matar. ¿Sí? ¿Algo útil? Sí, sí. ¿Ves algo útil? Yo también te quiero, hija mía. También te quiero. Te quiero mucho. Vale, tengo un peleguita. Déjame en paz. ¡El paquete! Iba por ti, ¿eh? Y... Que conste que iba por ti. Mira, aquí tengo la porción chica. Ajá, ajá. Y anillo de plata. ¿Me ha venido a ver aquí una llave? A ver... No, no es una llave. Es nada. ¡No es nada! ¡No es nada! Lidia, me tienes muy contenta. Vale, espérate. Espérate dos segundos. Vamos a esperar que se apague. Que se cierre. Guarda esto. Me hace falta el grito. Bonito y cariñoso. Eh... Usar instintos. Bebe el arroyo. Vale. Eh... Aliento, escarcha... No. Torbeñino. Aquí está. ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Yet! ¡Un! ¡Tres! Que me quedo corto. Que me quedo corto. Que me quedo corto. Me quedé corto. Me quedé corto. No, niñas. No. No, no. No. Espérate un momento, eh. Espera sus. Espera sus. Espera sus. Espera sus. A ver. A la de una. No, no quería que esto estuviera ahí Una Que se puede hacer un día ¡Vamos, José! ¡No! ¡Que está Lidia en el medio! ¡No, Lidia! ¿Por qué está en el medio? ¡Lidia! ¡Que está en el medio! ¡Lidia! ¡Eres tonta! Lidia, por favor, ven para acá Ven para acá, Lidia Hace el favor Hace el favor Vale, muy bien ¡Hola, por favor! Quitaos del medio todos Quitaos del medio Hacedme el favor No, en el medio están A ver, por favor Quitaos del medio ¡Sí! ¡Lalala! Contra la pared me he chocado Es que soy paquete Soy muy paquete Sí, esto me suele costar bastante Porque soy muy paquete Y más, si tengo Estas dos por medio A ver si conto del medio Pues aún me cuesta más Lo conseguí Lo conseguí Estoy ya pa' acá Venga, niñas No me gusta el rumbo Que lleva esto A mí tampoco Vale, esto no me gusta nada Porque estos se pisan Y tiene fuego Y claro Que quiero recordar Que tengo arañas Sí, quiero recordar Que aquí tengo arañitas Bonitas Y cariñosas ¡Uy! ¡Quémate! 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 ¡Quémate sola! Luna, Luna Que vas a quemar Si es más caña ¡Sale ahí! Se van a morir ¿Quién se queda atrás? Alguien se ha muerto Ah, una araña ¡Iñas! ¡Una araña! Ya está Tengo que salir de todo Tengo que salir de todo Es que no pase Creo que aquí había Una arañona gigantona Vamos a ver Vamos a ver Todo esto Esto Vamos a ver A ver si atino ¡Es que sí! ¡Mira que matino! ¿En serio? ¿Por qué le estoy dando Un cuerpo muerto Muy divundo? Creo que el mod Vale, el mod del arco No está bien instalado Aquí tengo que Instalarlo y volver a instalarlo No No veo bien el arco O sea que está mal instalado Tengo que instalarlo Bien Bueno, ya os digo Que había mods Que estén bien instalados O otros mod Que estén mal instalados De momento No puedo usar el arco Porque el arco Como veis No veo como Carga el arco O sea que tengo que Desinstalarlo Y volver a instalar Disparar de una forma Muy extraña Ahora muerta ¿Cuántas fechas de castrato? Yo que sé No puedo Si no puedo Si no puedo usar el arco El arco es caca Ahora mismo Mis manos Fuera Y fuera El arco ahora mismo Es caca conmigo No puede ser Hola guapa Déjame Ostras La vida La guarindonda Que venena Me ha tirado Déjame Déjame Quilla Voy a subir de nivel Voy a aprovechar Vamos a subir vida ¿Qué golpe me ha pegado? ¿Qué viaje me pega Las cosas estas? Esta no me gusta A ver A ver Desviar flechas Y por qué no Vamos aquí Golpe de poder Con mi escudo Diríse de nivel Toma Bueno La muerte La muerte me ha visitado Todos los meses Pero en estos momentos No es culpa de esta daña No le pasa nada Va a caer Deja de tu madre Seguro que es un hija de su madre Vale Bueno, lo he dicho Tengo que instalar bien El mote Del arquito Para Tenerlo bien Instalado No es un mod de arco Es un mod de animaciones De arco Niñas Venir para acá Que no me cides Todo un pelo Venir conmigo Luna Me sentiría más segura Si vienes conmigo Ah vale Este es el final Vale, vale, vale Este es el final Ya estoy con miedo Tengo miedo a todo Sabéis Tengo miedo a todo Este es el final Este es el final Vale Tengo miedo a todo Porque no quiero morir No quiero morir Nota misteriosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Me da miedo Catalina Me da miedo Cata Ay con esa pinta Con las lucecillas Ahí de las velas Iluminándola Da mucho miedo A ver Antes de coger la nota Un licuete de puerta Me lo llevo Sigo aquí Sí, ya sé que tengo que leer la nota Sí, ya sé que tengo que leer la nota Me ha salido un poquito tarde Pero bueno Sí que tengo que leer la nota Porque esta misión me acuerdo muy bien Sí, mi la idea Vamos a ver Vamos a ver Nota Ve a ver al que ha robado el cuerno Sangre de león Odovaquir Tengo que haber contigo Urgentemente Eh... Alquila El desván De la posada El gigante dormido En cauce boscoso Y nos reuniremos allí Un amigo Bueno, me llevo la nota Claro que sí No sé qué No sé qué Venga Bueno, me llevo todo Eje Pertica de madera Bueno, me llevo eso también En serio Esa araña Ha estado a punto de matarme Y creo que he visto En otra zona Ahora tengo hambre Eh... Como un sitio Para el grito Tengo que mirarlo Uy, cuántas monedas por el suelo Mmm... Oye Creo que también Sí, todavía se está mal instalado El mod de... De esto Tengo que poder instalarlo Bueno Creo que tengo que instalar Unos mods De nuevo Como este Porque veis como se ve Se ve asquerosamente mal O sea que Hacia abajo No puedo verme en mi pecho Veo cosas raras Veo mi pecho Y veo a través de mi cuerpo Y de mis piernas Madre mía Lo que... Voy a ir instalando Ah, mía Pociones criadas Son un 37% más Bueno Mejor Eso me gusta Y aquí Vale Bueno niñas Vamos ahí Vámonos Follow me Follow me Vámonos para acá Que bonito Que bonito Si Todo muy bonito Nivel 16 Que soy Jeje Me he dado cuenta Que la siguiente Con arco Soy nivel 13 Jejeje 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 Que guay Vámonos para acá Y a ver si para el siguiente capítulo Que será el Skyrim Con solo arco Tiene todos estos fallos De instalación del mod Mal Bien instalado Porque ya veis Si instalo mal El que bajo a la vista Y puedo ver mi cuerpo Veis como se ve Se ve mal El mod del arco Este mod Que es de animación De arco Así Digamos que se ve bien Pero cuando me pongo así Veis que no No atino No se ve el arco Vale Pues eso Eso también tengo que mirarlo También tengo que mirarlo Porque cuando Esto se viene el miércoles Lo estoy grabando el martes Cuando tenga que grabar El capítulo este Pues me da falta Que esté Todo bien instalado Todo bien Bien chachi Si no lo que El mod de combate Veo que está bien instalado Y el mod de la animación Esta de Ay Me cruzo los brazos Y el mod este De caminar así Chupi guay Jeje Chachi guay O chupi guay Como quede llamarlo Bueno Vamos para allá Vámonos de aquí Por aquí Y aquí tengo un muerto Y una poción Uy Pociones Pociones Tengo la manía Siempre ponerme así Para Para piñar mejor Y algo así Y Me da cosa verlo ¿Sabes? No me gusta Tengo que volver a instalarlo bien No sé Ten en cuenta que Si te pones así En primera persona En tercera Primera ¿Vale? Eh Rapiñe mejor las cosas ¿Ves mejor las cosas? Que así Este lo rapiñe Espada de hierro No la quiero Nada Para que me deis Esto no Esto sí que me llevo Y esto También Ahora tengo dilema Si Duermo Si no duermo Moriré Puede ser A ver Tengo que comer Tengo que beber Tengo que comer Tengo que comer Lo he dicho dos veces Tengo que dormir Ay En fin Todo guay Bueno Si podéis notar Mi voz De vez en cuando Se queda Un poco Así Un poco más Más en ronca Es porque aún Estoy recuperado En el resfriado Aún La garganta Pues aún no tengo chunga Y eso Pero bueno Ay Todo muy bonito Ahora mismo He sobrevivido Esta cueva Este túmulo O como quieras llamarlo He sobrevivido Y lo importante ¿Dónde está la escalera? Por aquí Aquí había un saco de dormir Si no me equivoco Sí Pues ¿Sabéis qué voy a hacer? Pues voy a dormir aquí A ver A ver ¿Me hace falta Dormir mucho? ¿Comer mucho? ¿Qué me hace falta? Ahí va Ahí va No me la quiero jugar Porque sé que puedo morir De sed Y de hambre No me la quiero jugar mucho ¿Qué como eso? ¿Qué como eso? ¿Qué como eso? ¿Qué como eso? Unas heridas? Así Bueno, muy bien Me dormo descansada Uy Que ahí abajo Me he cansado mucho Jejeje Sí Me he cansado mucho Tengo un poco de sed Tengo un poco de hambre Bueno, no pasa nada Me puedo pirar perfectamente Joder Tío ¿Qué te has matado? ¿Y por qué está aquí muerto? Tío Ay No Sí No me interesa No me interesa Ay Aquí vi un sujeto muerto Ay Aquí vi un paio muerto Que estaba aquí Hola Hola Lucía de Cana Ven aquí Ven conmigo Lucía de Cana Jeje Lucía de Cana Ven conmigo Bueno, tenemos que irnos A Cauce Boscoso Lo suyo sería Que yo me fuera para acá Para hacer esto Para hacer esto Y para hacer esto Pero me voy a ir A Cauce Boscojo Vale Vale Jeje A ver como quiero Eh La casa esta Tengo que visitarla Y quedarme ahí Eh Cauce Boscoso Aquí abajo ¿Por qué estoy yendo para allá? No lo sé Me se va a la cabeza Bueno ¿Qué hace Boscoso? Vamos a visitar A la Largona Un ladrón Que nos ha robado El cuerno Si El cuerno Que teníamos que coger nosotros Para llevárselos a los Bárbaros grises Vamos a devolverlo Bueno Primero que me lo den Y después Devolverlo Pero bueno Mmm Eh También debería subir un poco más de nivel Yo me sentiría más cómodo Estirando un nivel 40 Jejeje Si Nivel 40 Yo estaría mucho más cómodo Ya os digo Pero bueno Hola Hola amigo Bueno vamos a ver Tengo cosas que puedo vender Y cosas que puedo hacer Hola Tengo borracho en el perro Hola colega ¿Cómo estás? Bueno vamos a ver Voy a comprar comida Voy a comprar cositas Y voy a ver lo que puedo vender Bueno Soy así ya Y no a la forja Forja Fundir todo En lo que debe de fundirlo Vamos a ver Tenemos habitaciones y comida También bebidas Dicho cocido No hay mucho más que contar Llévame las botellas de agua Eso cállate Luego a ver lo que tienes Vamos a saciar ese apetito ¿Sí? Sí Vamos a ver ¿Agua de manantial? Venga Me la llevo Eh Busco esto Guisitos bonitos Estos guisos Son los que busco Vale Y ahora a ver Que te vendo Coleguita Eh Cosas como Bebidas Carne cruda Que tenga por aquí Se las puedo vender Eh Ten Pa ti Esta cosita de conejo Pa ti Esto es Alimento crudo Alimento crudo Vale A ver Más cocica Más cocica Puerros Tomates Vale Aquí tengo vinos Y demás Bueno Una buena forma De conseguir Eh Espérate Tiene 20 de oro Esto me da 42 No A no ser Que le compre algo yo Más Por aquí Mira por ejemplo Esto Para definirme Todo esto Es que si no El tío este Me tanga Creo que sí Bueno Aunque He perdido dinero Creo yo Eh La patata está Una ligera Este aperitivo Está hecha Valor 0 Que guay Este es el pan Mitad Y este es el pan lleno Vale Pues bueno No tengo nada más Que venderle El salmón está Hecho No No tengo nada más Que hacerle Pues bueno Colega Quiero 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 Que tienes a la venta Oír un rumor Tendré que hablar con ella De acuerdo Ah sí Tengo que hablar con ella Hola guapa Tú eres esa Soy la posadera Y mi labor es Seguir la pista Bueno Me gustaría alquilar Una habitación No Me gustaría alquilar El desván Un desván Eh Bueno No tenemos desván Pero puedes quedarte En la habitación De la izquierda Entra y acomódate Vale Aquí no tengo Dos gemas O sea que voy a ponerlo así La habitación De la izquierda En dos segundos Voy a quitar Las flechas Izquierda Eh Esta Esta así Vale Aquí estoy Mira soy chula Y me pongo ahí un pie Encima de la cama Un poco de vino Por favor Así que tú eres la persona Con sangre de dragón De la que tanto se habla Bueno Eso es lo que dice Creo que buscas esto Tenemos que hablar Sígueme Señora Sí señora Bueno Eh Te sigo Pero si te mueves Para delante Luna Por favor Puedes quitar En el medio Luna Luna Así me gusta Que hagas Teleport Y te mongas a mi laico Ahí Muy bien Tenemos habitaciones y comida También bebidas Y yo cocino No hay mucho más Que comer Oye 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 Delvin Delvin Oye Me podías devolver Los 10 monedas de oro Que te he pagado Por la habitación Eh Podrías devolverme Esa pasta Por favor Luna Entra del todo Vamos a dejar A Lidia por ahí Venga Ahora podemos hablar ¿Qué puedo hacer para ti, amigo? Venga Vamos a viajar Vamos a viajar Ay Delvin Era Delvin, ¿no? No Del, Delfin Hola señora Parece que los barbas grises Creen que tienes sangre de dragón Bueno Espero que tengan razón Es lo que dicen Así que tú eres Quien se llevó el cuerno, ¿eh? ¿Te sorprende? Creo que se me da bien Mi papel de posadera inofensiva Vaya Esperaba A alguien Más alto ¿A quién viene tanto secretismo? Nunca se es demasiado precavido Hay espías Thalmor Por todas partes ¿Qué es lo que quieres de mí? No he pasado por tantas penurias Por capricho Tenía que asegurarme De que no era una trampa Thalmor Ajá No soy tu enemiga Ya te he dado el cuerno Y estoy intentando ayudarte Necesito que me escuches Eh, te escucho Venga, va Como dije en mi nota He oído que quizá Tu sangre sea de dragón Formo parte del grupo Que lleva mucho tiempo buscándote Bueno A alguien como tú A ver los cuchillitas Si de verdad eres sangre de dragón Claro Antes de contarte nada más Tengo que asegurarme De que puedo confiar en ti A ver ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Si no confías en mí Has cometido una estupidez Al venir aquí Uy va Estoy pensando en una cosa Jejeje ¿Sabéis que estoy pensando? En que esta historia Luego tengo que ir A un sitio bien bonito A la embajada Thalmor Y ahí Hay magos Hay Thalmor con magia Thalmor que saben usar la magia Vaya tela Voy a morir ahí Voy a morir Sí ¿Por qué te has llevado el cuerno de Ustengar? Sabía que los barbas grises Te enviarían Si creían que eres sangre de dragón Son muy predecibles Cuando apareciste aquí Sabía que te enviaban Los barbas grises Y que no eras ningún infiltrado Thalmor Bueno ¿Y por qué estáis buscando Al sangre de dragón? Nosotros recordamos Lo que la mayoría ha olvidado Que el sangre de dragón Es el matadragones supremo Eres la única persona Que puede devorar el alma De un dragón Y matarlo para siempre ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes devorar el alma De un dragón? Sí Así es como Descubrí que era sangre de Dragoncito Sí Bien Y pronto tendrás la oportunidad De demostrarlo Vale ¿Y por qué estáis buscando El sueño de dragón? Y ya está ¿Dices que los Thalmor Te persiguen? Sí Somos viejos enemigos Y si mis sospechas Son ciertas Puede que tengan Algo que ver Con el regreso De los dragones Pero eso ahora No importa Lo que importa Es que puede Que tú tengas Sangre de dragón Que sí Ya lo sé Bueno ¿Y qué es lo que No me estás contando? No es que los dragones Regresen Es que están Resucitando No es que se fueran De viaje Todos estos años Estaban muertos Asesinados Hace años Por mis antepasados Ahora está sucediendo Algo que hace Que los dragones Resuciten Y necesito Que me ayudes A detenerlo Bueno ¿Eres consciente De que es una locura? ¿Qué te hace pensar Que los dragones Han resucitado? Sé que es así He visitado Sus antiguos túmulos Y están vacíos Y creo que sé Donde resucitará El siguiente Iremos allí Y tú matarás A ese dragón Si lo conseguimos Te diré Todo lo que quieras saber ¿Cómo le has averiguado Todo esto? Debería saberlo Tú te hiciste Con el mapa La piedra de dragón Que conseguiste Para Farengar ¿Recuerdas? Correcto Estabas En Cuenca de Dragón Cuando Se lo di Así que Estabas escuchando Me las apañé Para que Farengar Recuperara La piedra de dragón Para mí Es a lo que me dedico Muevo los hilos Para que la gente Haga cosas Al fin y al cabo Aquí estás La piedra de dragón ¿Era una especie De mapa? Sí Un mapa De los antiguos túmulos De los dragones He analizado Los que están vacíos Y el patrón Está muy claro Parece que avanzan Desde el sureste A partir de las montañas Geral Cerca de Ripten Si el patrón Se cumple El que está cerca De la arboleda De Cain Será el siguiente Ajá ¿Cómo se ha averiguado? Joder Cómo estoy con la nariz Día de bocos Y Las palabras que digo Me suenan mal En serio ¿Cómo se ha averiguado? ¿Por qué se ha puesto en medio? ¡Luna! ¡Que te he visto las pechas! ¿Cómo se ha averiguado Todo esto? Tú deberías saberlo Tú me trajiste La piedra de dragón La piedra de dragón Era un mapa De los antiguos Tímulos de los dragones He analizado Los que están vacíos Y el patrón Está muy claro Parece que avanzan Desde el sureste En las montañas Geral Cerca de Ripten Si el patrón Se cumple El que está cerca De arboleda de Cain Será el siguiente Bueno ¿Dónde nos dirigimos? Arboleda de Cain Si que me lo acaba de decir ¿Por qué le he preguntado eso? Allí hay un río antiguo Si conseguimos llegar Antes de que suceda Quizá averigüemos Cómo detenerlo Bueno Vamos a matar a un dragón Venga va Tengo que ponerme En mi equipo de viaje Dame un minuto Para prepararme Venga Prepárate Guapa Te veo Cómo te cambia Eso está mejor Dirijámonos A Arboleda de Cain Pues bueno ¿Sabéis qué? Que eso lo vamos a ver Mañana Mañana Bueno La semana que viene El miércoles que viene Que es cuando toca Skyrim Modal Hardcore Así que bueno Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Denle un like Si podéis comentar Y bueno Ya os digo Tengo dudas De seguir viviendo Más adelante Porque ahora tengo que ir A matar a un dragón Y ese dragón Me puede matar Por eso adelante Tengo que ir A la embajada Talmor Ahí puedo morir Perfectamente O sea que Mucha tela Y bueno Necesito subir más de nivel Yo creo que un nivel Sí, ahora mismo 16 Yo creo que mejor Con un 25 30 Yo estaría más cómodo Buen viaje Estaría más cómodo Estaría Digamos más seguro Pero claro Sigamos jugando En modo hardcore Aquí Ya habéis visto Que cualquier toyina Que me meten Me quita más De la mitad De la vida Y no os digo De la serie De solo con arco Ya habéis visto Que un bicho De una toyina Me mató O sea que bueno En fin Nada más que deciros Que un saludo Ser buenos Ser felices Y adiós